Si f de x es igual a 2 arco tangente 3x, queremos encontrar f' de x, la función derivada, luego encontrar f' de 1, lo que nos dará la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Observe como nuestra función f de x es una función compuesta, donde la función interna sería 3x, por lo que debemos aplicar la regla de la cadena al encontrar nuestra derivada. Mirando nuestro derivado de esto aquí abajo, la fórmula derivada de la izquierda es para la derivada de la función básica, arco tangente x. con respecto a x, pero la segunda fórmula derivada aquí a la derecha también incluye la regla de la cadena, donde tenemos la derivada del arco tangente u, con respecto a x, y por lo tanto, u sería la función interna. Mirando nuestra función, observe como u sería igual a 3x. y también tenemos que encontrar u prime, o u 510. Si u es igual a 3x, entonces u prime es igual a 3. Ahora, podemos pensar en esto como encontrar la derivada de u dos veces arco tangente, y por lo tanto, f' de x sería igual a 2. Nuevamente, multiplicado por la derivada del arco tangente u, que sería igual a 1 dividido por la cantidad 1 más u al cuadrado, donde u es igual a 3x, entonces tenemos 3x al cuadrado, veces u' donde u' es 3. Por lo tanto, la función derivada f' de x sería igual a observe como el numerador sería 2 veces 3 o 6, y luego hemos dividido por la cantidad 1 más, escriba 3x en el segundo como 9x al cuadrado. Esta es la primera parte de la pregunta. Esta es nuestra función derivada. Ahora, para la segunda parte, queremos evaluar la función derivada en x igual a 1. f' de 1 sería igual a 6 dividido por la cantidad 1 más 9 veces 1 al cuadrado. Bueno, eso sería 6 décimas, lo que se simplifica a 3 quintos, ya que tenemos un factor común de 2. f' de 1 es igual a 3 quintos, que de nuevo, es una pendiente de la línea tangente en x igual a 1, que ahora verificaremos gráficamente. La función dada f de x está graficada aquí en azul, el punto de la función cuando x es igual a 1 sería este punto verde aquí, y esta línea roja es la línea tangente en ese punto. Como f' de 1 es igual a 3 quintos, la pendiente de esta línea tangente es 3 quintos, lo cual podemos verificar. Si comenzamos en la intersección y aquí, y luego subimos 3 unidades, y a la derecha 5 unidades, observe cómo encontramos otro punto en nuestra línea tangente, verificando que la pendiente es 3 quintos, y por lo tanto, nuestro valor de función derivada es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.